Bueno, pues nos vemos en otro vídeo más, ya por fin, pues nada, otra vez, después de varios días sin aparecer por aquí, que bueno, estoy intentando ser más constante y la verdad es que, pues bueno, en este vídeo tengo unas novedades interesantes que contaros, la primera de todas es que hemos llegado ya a los 8.000 suscriptores, lo cual la verdad es que me parece una barbaridad y una pasada, así que bueno, pues a todas las personas nuevas que os acabáis de incorporar a la comunidad y también, pues bueno, a todas las personas que lleváis ahí desde el principio, gracias, y a las nuevas pues bienvenidas, bueno, yo soy Alejandro Longo, me dedico a la producción de vídeo, tengo una academia de vídeo también, de la que pues luego os comentaré un poquito más y aquí pues nada, hablamos de eso, ¿no? de fricadas relacionadas con el mundo del vídeo y nada, pues te invito a que te suscribas y le eches un vistazo y cotillees un poco el canal si no lo has hecho ya, porque seguramente encuentres algún vídeo que te pueda parecer interesante y es que pues nada, parece que poquito a poco pues vamos creciendo y en realidad lo único que falta es que pues por mi parte me ponga a hacer más vídeos y empiezo a publicar más a menudo, pero bueno, ya os contaré un poco la semana que viene porque pues nada, tengo varias cosillas en mente que estoy seguro de que os van a gustar y van a hacer también que pueda empezar a publicar más vídeos. Y la segunda cosa que quiero comentar y de lo que vamos a hablar principalmente en este vídeo es que tenemos una nueva colaboración, esta vez no os estoy vacilando, de hecho después del vídeo que hicimos con Antonio Wimber, ¿no? con el detrás de cámaras de una producción que él tenía de un anuncio, pues contactó conmigo una empresa que se llama Porkis, que es una empresa que se dedica sobre todo a hacer monitores monitores para cámaras y me mandaron pues este monitor que tengo aquí, ¿no? y del que vamos a hacer una pequeña review. Bueno, como veis lo estoy utilizando para hacer este vídeo, ¿no? Y nada, pero vamos a hacer una review, no una típica review hablando exclusivamente del monitor, sino que lo que vamos a ver es cómo un monitor te puede ayudar a la hora de grabar tus vídeos y mejorar un poco pues el manejo, ¿no? O hacer que tu vida sea un poco más fácil a la hora de grabar los vídeos. Y lo primero de todo es que un monitor externo lo que va a hacer es que te va a ayudar a encuadrar y sobre todo ver muchísimo mejor lo que es la imagen y la información que aparece en tu pantalla. Al final no es lo mismo ver lo que estás grabando en una pantalla de 3 pulgadas que verlo en una pantalla de 5 pulgadas, ¿no? o de 5 pulgadas y media. Además que con un monitor externo, pues lo bueno es que es algo que puedes adaptar y lo puedes colocar en la posición y el ángulo que quieras, ¿no? Entonces te facilita mucho la vida sobre todo a la hora de hacer el encuadre y la composición de la imagen, ¿no? A la hora de sobre todo verlo un poco más grande, pues vas a poder ver una serie de detalles en la pantalla que en la pantalla pequeña no puedes ver y sobre todo que quedan ocultos pues por todos esos menús y toda la información que puede aparecer en la pantalla. De hecho esto es algo que me pasó justo la semana pasada en una grabación de una entrevista que nos despistamos, no estábamos utilizando un monitor externo en una de las cámaras y en el ángulo complementario pues nos aparecía el micro que teníamos colocado por encima. Entonces la verdad es que eso es una faena y es algo que podríamos haber solucionado con uno de estos monitores. Luego también, pues para facilitar un poco lo que es el enfoque y la composición tienes varias herramientas, ¿no? Dentro de lo que es un monitor que te van a ayudar mucho sobre todo a la hora de encuadrar y enfocar las imágenes, ¿no? Con las diferentes herramientas que tiene. Pues por un lado tienes las guías de la cuadrícula, ¿no? Que te van a servir sobre todo pues para poder encuadrar siguiendo la regla de los tercios o cualquier otra regla de composición que se te pueda ocurrir Y estas guías, pues bueno, las puedes activar, las puedes desactivar y también tienes unas guías de seguridad que lo que te van a hacer es, pues bueno, te van a dar una serie de márgenes para no salirte por la parte de encima o mantener unos márgenes por si acaso, ¿no? Y todo esto lo puedes activar y lo puedes desactivar. Y sí, muchas cámaras tienen también estas funcionalidades, pero lo bueno es que lo ves en una pantalla, como hemos dicho antes, más grande y sin toda la información adicional que tienen, pues por ejemplo, la Sony que estoy utilizando yo, a mí me gusta tenerla en la pantalla pequeña con toda la información de a qué fotogramas lo estoy grabando, qué tipo de enfoque estoy utilizando, el ISO y demás y toda la información en la pantalla con el histograma. Entonces todo eso aparece en el borde de la pantalla y me está ocultando información en los bordes, ¿no? Que no estoy viendo en ese momento, pues como en el caso del micrófono, ¿no? Que estaba en la parte de arriba y como tenía algo encima, pues no pude verlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso, con un monitor de estos, pues lo estamos solucionando y te evitas este tipo de errores. Luego también tienes las típicas herramientas de focus picking, que también, sí, es otra funcionalidad que aparece en la pantalla pero bueno, es una herramienta que te ayuda a resaltar la parte de la imagen que está enfocada, ¿no? Lo cual, pues al final es bastante útil porque en todo momento sabes qué parte de la imagen estás enfocando, ¿no? Y lo ves, pues de manera más grande, ¿no? Una pequeña pega que tiene el monitor en este caso, en esta parte del focus picking, que yo creo que es algo que irán mejorando o irán actualizando con alguna de las actualizaciones de firmware que pondrán más adelante, es que cuando activas la cuadrícula y activas el focus picking, la cuadrícula, lo que son las guías de la línea de los tercios, de la guía de los tercios, aparecen resaltadas en el color rojo que es como que están enfocadas, ¿no? Entonces, esto realmente es algo que molesta un poco, pero tampoco es un contratiempo muy grande porque simplemente con ver que la parte del sujeto o el objeto al que estás enfocando aparece marcado y resaltado con el focus picking, vas a poder ver que está correctamente enfocado, ¿no? Y luego, otro de los puntos, ¿no? En los que el monitor es bastante útil es sobre todo a la hora de exponer la imagen. Ya no a la hora de componer, que también, que lo acabamos de comentar, sino que a la hora de exponer la imagen y asegurarnos de que estamos iluminando bien toda la escena en la que estamos trabajando. Porque muchas veces, al final, ver toda la información en la pantalla pequeña pues puede ser un poco, no sé, como ya he dicho antes, es un poco incómodo, ¿no? Y aquí es donde entran en juego también, pues, todas estas herramientas como el histograma, que lo vamos a ver mucho más grande que en la pantalla de la cámara, luego también, pues, los gráficos en forma de onda, los gráficos RGB, ¿no? Que te dan también mucha información sobre los colores de la imagen y, sobre todo, que lo ves todo mucho más grande que en la pantallita de la cámara. Luego, además, también una herramienta que viene muy bien a la hora de exponer las imágenes es la herramienta del color falso, ¿no? Entonces, esto, pues, con un monitor externo, en este caso, pues, con el monitor de Porkis, el LH5P, tienes la posibilidad de habilitar el color falso, que es una herramienta que te va a permitir, sobre todo, poder exponer perfectamente la cara de las personas. Y esto viene genial a la hora de, pues, exponer en algunas entrevistas, ¿no? Porque vas a poder clavar exactamente la exposición y la intensidad de las luces en lo que es la cara de la persona, ¿no?, que estás entrevistando. Y esto, la verdad, es que viene perfecto para las entrevistas. Y luego, también, otra de las cosas que tiene es que tienes la posibilidad de introducir una serie de LUTs que ya tengas precargados con un USB, que lo conectas en la parte de abajo de lo que es el monitor, y así puedes visualizar, sobre todo, cómo queda la imagen o cómo quedaría la imagen una vez la editas, ¿no? Porque esto viene muy bien, sobre todo, para cuando estás grabando en perfiles que son un poco más planos o en perfiles que son logarítmicos. Porque muchas veces exponer estos perfiles es un poco pesadilla, ¿no? Es un poco complicado porque, al final, tienes que sobreexponerlos un poco, pero exactamente en algunos, pues, tienes que exponerlos una cantidad, en otros otra, y es complicado tener una referencia, ¿no? Entonces, de esta forma, al cargar uno de esos LUTs que tú ya has preparado en el ordenador, que, bueno, pues, veremos o crearé algún vídeo, pues, para explicar un poco cómo exponer el S-Log 2, que, por ejemplo, en las cámaras Sony es un poco pesadilla, es un poco complicado, pero, bueno, lo bueno de esto es que tú enchufas el LUT, lo cargas en lo que sería el monitor, y así ya tienes una referencia visual de cómo quedaría la imagen, o sea, de lo que sería el color real, una vez edites ese vídeo con los ajustes que utilices para editar el color de S-Log 2, ¿no? Entonces, es una forma, es una pequeña guía que te va a permitir exponer muchísimo mejor la imagen, ¿vale? Y ahora que ya hemos visto estos dos primeros puntos, vamos a ir con el tercer punto, y es que, sobre todo, si grabas en exteriores, seguramente muchas veces te habrá pasado que haya tanta luz y haya de tanto sol que no veas absolutamente nada de lo que aparece en la pantalla de la cámara, ¿no? Porque hay demasiada luz y, al final, la pantalla no tiene suficiente brillo, entonces no ves exactamente lo que aparece, ¿no? La información que tiene la pantalla. Y lo bueno de este monitor es que tiene 1700 nits de luminosidad. Y, nada, eso lo que quiere decir es simplemente como la intensidad del brillo de la pantalla, ¿no? Y eso lo que hace es que, a pesar de que fuera haya mucha luz, la pantalla del monitor tenga suficiente luminosidad como para poder ver lo que estás grabando y no tener que intuir lo que estás grabando, ¿no? Y grabar totalmente a ciegas, ¿no? Para entenderlo un poco mejor, al final, si te fijas en tu teléfono móvil, cuando sales a la calle, automáticamente el brillo se aumenta. Y cuando estás en el interior o cuando estás en una zona con poca luz, el brillo se reduce para que no te quedes ciego principalmente, ¿no? Pues con este monitor puedes hacer lo mismo y la cantidad máxima de nits que tiene la pantalla, la cantidad máxima del brillo, son 1700 nits. Para tener una referencia, una pantalla de un iPhone 12 tiene unos 1200 nits, ¿no? Entonces, esto lo que quiere decir es que la pantalla es mucho más luminosa o es sustancialmente más luminosa y te va a poder permitir ver con claridad la imagen en exteriores, ¿no? En situaciones en las que haya mucha luz y haya, pues, mucho sol, ¿no? O tengas muchísima luz que te está impidiendo ver correctamente la información que aparece en la pantalla de la cámara. Y esto luego también es útil, por ejemplo, pues cuando estás grabando con un gimbal, ¿no? Porque al final lo puedes conectar directamente, la pantalla la puedes conectar con un accesorio, montarla en el gimbal, conectarlo a la cámara y así, pues, bueno, cuando estás haciendo planos contrapicados, que a mí me gusta mucho hacerlos, pues no tienes que intuir si la imagen está, digamos, enfocada y cómo está de encuadrada, sino que directamente lo estás viendo en una pantalla más grande que puedes colocar y rotar para poder utilizarlo en el ángulo correcto y en el ángulo que mejor encaje o que mejor te sirva según la posición que tengas del gimbal, ¿no? Entonces esto es bastante útil también porque al final, pues, tienes una referencia y, por ejemplo, pues en la Sony es súper complicado, sobre todo cuando estás haciendo un contrapicado, que es un tipo de plano que yo hago mucho, es muy difícil poder ver la información de la pantalla. Entonces, muchas veces cuando grabo sin el monitor, realmente estoy encuadrando y, sobre todo, enfocando la imagen totalmente a ciegas porque no tengo una referencia visual que sea más o menos clara. Y ahora vamos a ir con una de las funcionalidades que a mí, la verdad, es que más me ha sorprendido y me parece bastante útil de este monitor en concreto, del LH5P, y es que con este monitor puedes controlar todos los ajustes de la cámara. Es decir, que puedes darle a grabar desde el monitor, puedes también controlar el enfoque, puedes controlar la apertura, el ISO y todas las variables, ¿no? El balance de blancos o lo que quieras controlar, ¿no? Y ahora igual me dices, bueno, pero es que eso, ¿para qué quiero hacerlo si ya lo tengo en la cámara, no? Si ya lo tengo en lo que son los ajustes de la cámara y el monitor lo tengo encima de la cámara. Y aquí es donde está el truco, y es que lo puedes conectar también por Bluetooth, que se conecta, pues, con esta antenita que veis aquí, y con el cable HDMI. Entonces, con esto lo que puedes hacer, es decir, con un cable HDMI largo, es que yo puedo previsualizar la imagen que estoy viendo en la pantalla, es decir, puedo verme a mí, puedo ver la composición, y también puedo controlar, parar, dejar de grabar, modificar el ISO, modificar un poco, pues, lo que quiera, ¿no? Ahora mismo podría subir el ISO, ¿no? Como veréis, ahora se verá todo sobreexpuesto, y también lo puedo bajar, ¿no? De forma que no tengo que estar yendo detrás de la cámara y tener que modificar, pues, todas esas variables, sentarme, hacer una grabación de prueba, volver a verlo en el ordenador, ¿no? Sino que directamente desde el monitor lo puedo ir ajustando sobre la marcha. Entonces, a mí esto, la verdad, es que me ha parecido súper útil y creo que es uno de los principales usos que le voy a dar, más allá de grabar y utilizarlo en entrevistas, ¿no? Pero el poder verme directamente y tener una referencia más grande que lo que sería el tamaño del móvil, pues, la verdad es que me viene bastante bien, ¿no? Y directamente, pues, cuando quiero empezar a grabar, le doy a grabar y ya está, y empiezo. ¿Vale? Y esto, ¿qué consecuencias puede tener? Pues, bueno, es verdad que puede consumir un poco más la batería de la cámara, pero, y este es el último punto que vamos a comentar sobre el monitor, ¿no? Sobre el uso de un monitor externo, a este tipo de monitores tú le puedes conectar unas baterías LP, ¿no? Al monitor y lo puedes conectar a la cámara con un cable específico, ¿no? Lo cual ayuda a que se vaya cargando mientras estás utilizando la cámara y estás utilizando el monitor. Es decir, que el monitor utiliza una batería que, a su vez, está cargando la cámara. Entonces, con esto, al final, estás ganando tiempo de grabación con la batería de la cámara. Estas baterías LP, al final, son bastante baratas. En Amazon tienes miles de tamaños y de opciones diferentes a todo tipo de precios. Y lo bueno es que tienen también diferentes capacidades. Entonces, pues, bueno, tú puedes comprar unas más grandes, unas de tamaño medio o unas pequeñitas, que son estas que estoy utilizando yo ahora. Y con esto, además de cargar la pantalla, estás cargando la cámara con uno de los cables específicos que trae para los diferentes modelos de cámaras que utilices, ¿no? Y estos serían los cinco puntos principales, ¿no? Por los que un monitor va a facilitarte la vida a la hora de grabar. Y así como conclusiones, a mí la verdad es que me parece bastante interesante y, sobre todo, que me resulta principalmente útil cuando estoy grabando entrevistas o cuando estoy grabando este tipo de vídeos en los que estoy hablándole directamente a la cámara. Al final, la calidad del monitor está genial. Es decir, la calidad de los materiales es bastante buena. Tienen buena calidad. El acabado está muy bien. Se nota que tiene un buen acabado. De hecho, me parece como más consistente que el de otro monitor que tengo por aquí de otra marca diferente, que es como un poco más plasticurrio. La pantalla, pues bueno, es táctil, ¿no? Entonces puedes tocar todas las funcionalidades con las manos, pero también tiene una serie de botones, pues por si no te apañas, con lo que sería la pantalla táctil. Y luego, pues bueno, tiene un montón de funcionalidades que, de hecho, todavía hay varias que tengo que investigar bien y tengo que probar y trastear un poco más con ellas. Luego, además también, el monitor, pues como ya he dicho antes, ¿no? Este en concreto, el LH5P, viene con varios cables para diferentes cámaras, ¿no? Porque también la puedes conectar y es compatible, pues con las Blackmagic, con otras cámaras sin espejo, cámaras Canon, cámaras Sony, otras DSLR. Y viene, pues con esta cajita pequeña, que no sé dónde la tengo. Sí, la tengo aquí. La tenía aquí medio preparada. Pero bueno, viene con esta cajita de plástico, esta cajita pequeña de plástico, que está genial para poder transportarlo sin miedo, ¿no? Entonces, así un poco, pues en resumen, a mí lo que más me gusta es el hecho de que puedas controlar la distancia, porque dices, bueno, a lo mejor de primeras piensas, ¿para qué quiero esta funcionalidad? Pero luego, cuando empiezas a pensar en qué usos le puedes dar, está bastante bien, porque incluso en las entrevistas, tú puedes estar haciendo la entrevista, tener el monitor delante y darle directamente al botón de grabar o asegurarte de que está grabando delante. O incluso en este tipo de vídeos, como ya lo he dicho dos veces, pues bueno, puedo visualizarme y directamente cuando quiero grabar, le doy al botón de grabar o puedo modificar cualquiera de los ajustes. Y ya por último, como última recomendación, una cosa que sí que te diría es que si compras un monitor, que acabes comprando un adaptador de este tipo, que lo vas a poder poner en la zapata de la cámara o en la zapata de la caja de la cámara, ya que funciona mejor que este tipo de adaptadores, por ejemplo, que vienen con otro tipo de cámaras, ¿no? Entonces puedes utilizar un brazo mágico, que puede ser o de la propia marca de Portcase o de SmallRig, por ejemplo, que tienen un montón de adaptadores para pantallas diferentes y esto te va a permitir modularlo y colocarlo en la posición exacta que quieres encima de la cámara, ¿no? Para que te sea cómodo a la hora de montar, pues bueno, tu cámara y tu set, ¿no? De lo que sería el rig, ¿no? La jaula o la caja de la cámara. Entonces nada, pues estos vienen bastante bien y te permiten modularlo y está genial, porque puedes colocarlo en diferentes posiciones. Y nada más, yo creo que... ¡Ah! Que se me ha olvidado antes. También os he dicho que tengo una academia de vídeo, ¿no? Si has llegado ya hasta aquí, igual también te interesa saber un poquito más. Y es una academia que se llama Raw Academy y tenemos dos cursos. Tenemos un curso avanzado en el que cubrimos todo lo que es el proceso de creación de vídeos, al que le puedes echar un vistazo. Y luego tenemos una semana gratis de formación con cuatro vídeos que son súper útiles, que, oye, si estás empezando o te estás empezando a plantear el entrar en el mundo del vídeo, te lo dejo por aquí abajo y le puedes echar un vistazo. Además, también os voy a dejar el enlace del monitor, por si alguien le quiere echar un vistazo en Amazon. Y nada, yo creo que con esto ya nos vemos en el siguiente vídeo, que vas a ver cómo va a ser más pronto que tarde. Así que nada, nos vemos dentro de nada.